Música Y fue tan fácil Quedarte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Oh no, 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 no Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quedarte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme el amor En tu amor Realmente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago explicar No me gusta Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro El color Me convertí Sé que no es fácil Sé que no es fácil Decirte amo Escucha por favor Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hago Cómo explicar Pero menos Está simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte Mi amor Con una mirada Oh no 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 Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto